Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti La puta venida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, oxy Besando el sol y veo un crossy Ya yo le di to' la posy Shampoo de coco Llame en su ballet Me vuelve la madre del caco Mata los peones Digo que con la pena